En un mundo donde los personajes tienen planes maestros que involucran cosas como atacar a otras personas con monstruos caníbales gigantes, hacer muros con monstruos caníbales gigantes y convertirse en un monstruo caníbal gigante, Seke Jäger podría ser el peor de todos. Desde su primera aparición como el Titán Bestia, quedó claro que Seke era un poco diferente. Bueno, gracias a la última temporada de Ataque a los Titanes Parte 1, ahora sabemos cuán desordenados son los planes de Seke. ¡Ay, la familia Jäger! Básicamente son una de esas familias saludables de comedias como la tribu Brady. Si los Brady cambiaran una banda familiar por una gran conspiración que involucra poderes de titán forzados, pérdida de memoria y traición. Así que conozcamos este extraño árbol genealógico. Primero tenemos a Grisha Jäger. Grisha nació como un eldeano oprimido de una zona internada en el país de Marley. Las duras realidades a las que tuvo que enfrentarse viviendo ahí lo convirtieron en un eldeano restaurador. Se casó con una mujer llamada Dina Fritz y tuvieron un hijo. Finalmente los dos fueron traicionados y arrestados por el gobierno de Marleyan. Grisha se vio obligado a mirar cómo Dina se convertía en un titán y la enviaban a la isla de Paradis. Antes de que el mismo cayera junto a ella, lo salvaron y le dieron una nueva misión. Se convertiría en el titán de ataque y robaría el poder del titán fundador para acabar con el sufrimiento de los eldeanos. Resulta que esto causó mucho más sufrimiento eldeano, pero el movimiento restauracionista era algo a largo plazo. Grisha luego formó una nueva familia con su segunda esposa, Carla. Eventualmente pudo rastrear al titán fundador y absorbió a Frida Rees para robar sus poderes. Luego convirtió a su hijo en un titán para consumirlo y así poder tomar ambos poderes y terminar su trabajo. Este hijo, Eren Jaeger, luchó contra los titanes, descubrió los secretos de sus poderes, encontró el diario de su padre y finalmente declaró su propia guerra a Marley de una manera algo dramática. Eso nos lleva a Seke Jaeger, que en realidad podría ser el más loco del grupo. Se enlistó en el movimiento restauracionista desde su nacimiento. Su padre lo inscribió para que lo entrenaran y tal vez se convirtiera en un guerrero titán, pero mostró falta de habilidad en el campo. Finalmente descubrió que los restauradores habían sido descubiertos y traicionaron a sus padres para salvarse a sí mismos, a sus abuelos y a otros restauradores. A pesar de esto, prometió continuar con el trabajo de su familia, solo que de una manera desordenada. Logró convertirse en el titán bestia y conoció a su hermano pequeño mientras luchaba en Paradis. Los dos se conocieron y decidieron unirse para poner fin a todo este drama de los titanes de una vez por todas. Aunque, de nuevo, debo decir que este plan es una locura. El joven Seke tenía una extraña mezcla de los puntos de vista pro-eldianos de sus padres y los anti-eldianos de sus abuelos. Esto creó en la mente de Seke una simpatía contradictoria por la difícil situación eldiana y una comprensión del odio marleyano. Para Seke, el problema no era la opresión de los eldianos y su salvación, o que los marleyanos tuvieran razón al odiar y temer a los eldianos. No, para él, el problema era que estos dos grupos de personas literalmente nunca dejarían de pelear y eso tenía que terminar de una vez por todas. Una vez que Seke se enteró del titán fundador, instantáneamente se le ocurrió un plan muy bueno. Verás, el titán fundador tiene la capacidad de controlar a otros titanes con su grito. Cuando el joven Seke recibió esta información, el plan que se le ocurrió para terminar con el sufrimiento de su pueblo fue terminar con su pueblo. Así es, el gran plan maestro de Seke es esterilizar a todos los eldianos para que su sufrimiento llegue a su fin y el mundo, bueno, pueda solo seguir adelante. Para que este plan funcione, todo lo que necesita es que su hermano se una a él. Dado que Eren tiene las habilidades del titán fundador y Seke es de sangre real, los dos podrían trabajar juntos para asegurarse de que esta sea la última generación de eldianos. Un plan bastante sólido, ¿no? Bueno, ¿lo es? Así que profundicemos en las tonterías de Seke, comenzando con la idea de que está ayudando a los eldianos, eliminándolos. No creo que Seke haya hecho bien los cálculos. No se puede negar que los eldianos han sufrido bajo el gobierno de Marley. En este punto parece poco probable, e incluso con los poderes de los titanes, que alguna vez puedan recuperar todo lo que tenían antes. Así que creo que me doy cuenta de la lógica de Seke de que el futuro nunca será brillante para ellos. Aunque esta es la cuestión. Una generación de eldianos que vive sus últimos días en una horrible pesadilla existencial, tal vez tenga más sufrimiento que todo el sufrimiento que habían vivido anteriormente. Toda su sociedad colapsaría y se convertiría en más caos del que ya tienen. Aunque sí, esto acabaría con los titanes, que han sido una plaga para la humanidad desde la primera vez que pisotearon a un humano insignificante. Aunque tampoco estoy seguro de que eso solucione realmente este problema. En este punto, los titanes son una parte bastante importante de la sociedad marleyana. El país ha creado un vasto imperio debido a su poder y son esenciales para mantenerlo. Conociendo el universo de ataque a los titanes como yo, apuesto a que Marley sería conquistada de una manera bastante brutal y hay una gran posibilidad de que los marleyanos restantes se queden en paradis para comenzar a vivir una vida eldiana. Claro, hay un poco de justicia poética en eso, pero no estoy seguro de que logre todo lo que él cree que hará. El mundo está lleno de vastas cuestiones ideológicas y sociológicas que no se pueden resolver con la facilidad que desea Seke. Tal vez se pregunte qué haría Armin con este poder. Te recuerdo que él es el inteligente. Desafortunadamente, tendremos que esperar todavía más para que ataque a los titanes nos muestre cómo termina todo. No sé ustedes, pero creo que no hay un final feliz en las cartas de Eren y sus amigos. Enviamos un saludo a Eric Ardilla, gracias por vernos y que tengan un día de película.